Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal En un video anterior ya fuimos a comprar los hot dogs más baratos de 20 pesos Y en este video vamos a ir a comprar la hamburguesa más barata que al parecer cuesta 25 pesos Está en el mismo lugar que en el de los hot dogs en el parque Juárez Así que vamos para allá, vamos a ver que tal están No, 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 no No, 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 no Bueno amigos, ahora sí ya llegamos al parque Juárez Y vengo viendo que ahora sí ya está abierto todo, todo el parque Ya no se necesita solo pasar por esta parte donde están los puestos Ahora sí ya está abierto todo el parque Como que, pues ahora como ya está en verde el estado Pues ya se puede venir con más tranquilidad aquí, siempre pues usando su cubrebocas Pero pues ya se puede venir aquí al parque sin necesidad de estar esquivando las vallas que había antes Y pues ahora sí ya está abierto todo el parque sin necesidad de estar esquivando las vallas que no se puede venir aquí al parque juárez Y pues ahora sí ya voy a buscar el puesto donde compro los hot dogs Y ahora vamos a comprar la hamburguesa que son de 25 pesos A ver si vamos a darle Ahora sí ya tenemos nuestra hamburguesa Vámonos al mismo lugar a donde nos comimos la otra vez los hot dogs Y al rato que me termine la hamburguesa les quiero enseñar esa parte de allá Pero de allá al fondo se ve mejor Se ve mucho mejor Así que ahorita que termine mi hamburguesa les enseño por allá Y aquí es a donde venimos la otra vez a comer los hot dogs Me voy a ir al mismo lugar Así que ahorita nos vemos Bueno pues al parecer yo me equivoqué Y no costaban 25 pesos las hamburguesas Costaban 35 Pero igual así está súper barato Y aquí está la hamburguesa Igual viene con su papel para protegerlo Y su servilleta Y bueno aquí está la hamburguesa Igual la destapo Y bueno trae sus papas Estas papas como que sí se ven un poco quemadas Pero pues vamos a ver ahorita que tal sale Y trae pues la mayonesa La carne Que bueno la carne pues Es una Una tablita eso Pero bueno Por 35 pesos no se puede exigir tanto Trae igual su chile El tomate Mostaza La mayonesa La lechuga O sea pues trae Hay cositas Para compensar Pero pues les digo No No se puede exigir tanto Porque son De 35 pesos Estas hamburguesas Así que vamos a ver Ahora que tal están Bueno y como ya sabemos Cuanto cuestan las cosas Ahí para tomar Ya me traje Mi horchata Vamos a tomarla Horchata de arroz Horchata de avena Está muy muy rica Pero ahora Vamos a proceder a comer Bueno pues las papas Pues es la papa O la francesa Bueno pues se ven quemadas Pero no No sabe que estén quemadas Igual están algo aguadas Pero Están buenas Si se sienten Que están grasosas Se sienten grasosas Pero pues Bueno Son de 35 pesos Tampoco Se puede exigir tanto Ahora si vamos a proceder A darle una mordida A la hamburguesa Aquí viene Ahora vamos a ver Que tal está Me creerían Si les digo Que me sabe igual A la de McDonald's O sea es Igualita El mismo sabor La carne El pan Después de todo Si tiene buen sabor Les digo Que se parece A la de McDonald's Las papas pasadas Si me supieron A las de McDonald's Estas ya no Como que están Más aguadas Pues voy a seguir Con la hamburguesa Porque la verdad Es que si me gustó Aunque la carne Si está Súper delgadita Está súper Súper delgadita Pero si sabe buena La verdad Es que para ser De 35 pesos Esta está muy bien Y está mucho Más barata Que la de McDonald's Y sabe igual Si había visto Lugares En donde costaba 25 pesos La hamburguesa Pero como yo Ya he ido ahí Pues ya no quise Como que jugarle Tanto a que estuvieran Pegas O así Y como ahí Pues están buenas Pues ya mejor La compré ahí Cuesta 35 pesos 10 pesos más Está súper bien Esto Ustedes que dicen Si se comprarían Una hamburguesa De 35 pesos De aquí del parque Ya me acabé La hamburguesa No sé si quedé Igual de satisfecho Que con los hot dogs Que compramos La vez pasada Costaban 20 pesos Y eran 3 Que con la hamburguesa De 35 Pero para cambiarle Yo creo que la hamburguesa Si está muy bien Así Fue muy buena idea Haberme traído Este bote con el agua Porque para bajarme La hamburguesa Estaba muy 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 bien Yo si les diría Que mejor Comprar las bebidas En otro lugar En un box Que hay por aquí cerca En una tiendita Así Y pues ya vengan Y se comen ahí Los hot dogs La hamburguesa O lo que se quieran comer Para que no les salga Tan tan caro Les dije que les iba a enseñar Aquí como está Aquí es el mirador Se ve bonito Cuando está despejado Hacia allá Porque se ve Toda la montaña Se ve muy padre Cuando está muy despejado Mira qué tal se ve Qué tal se ve aquí Se ve muy padre No Les digo que se ve Padre cuando está Todo despejado Porque se ven Todas las montañas Y allá está En los lagos Del video pasado Si no lo han visto Vayan a verlo Ahí está en mi canal Se ve muy padre Aquí la verdad Y aquí hay otra vista Aquí todo esto Es parte del Parquecito Bueno del parque Allá está Donde nos estábamos Comiendo La hamburguesa Y los hot dogs Pero qué tal se ve aquí Se ve padre Y amigos Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Este video Ya saben Dónde comer barato Y si saben De algún otro lugar Díganme Para poder ir Y probar Esa comida Apóyenme con un like Compartiendo los videos Suscríbanse Porque vienen más videos Así que Nos vemos Hasta el próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!